Música Los chicos muy emocionados, contentos, felices a pesar del frío, pero de poder reencontrarse con sus compañeritos, con sus docentes. Tenemos un grupo de docentes muy comprometidos, con una asistencia del 95%, hoy a pesar de que es un día de paro, sí, estamos con el 95% de presencialidad. Los niños muy, muy contentos, felices, las familias que apoyan y que asisten a clase frecuentemente. 7.45 el horario de ya de entrada, ¿no? 7.45 el horario de entrada del turno mañana, sí, salen 12.45 los chicos, ahora ya están en clases. Y como te decía, muy felices, contentos, con energías súper renovadas. Y bueno, y acá preparándonos porque ya sobre esta segunda etapa tenemos, bueno, los chicos de cuarto que tienen su promesa de lealtad a la bandera de la provincia del Chaco. Preparándonos para las muestras PEC, preparándonos para lo que es la fiesta de la educación física. Así que tenemos muchos eventos y ya estamos organizados con una agenda súper, súper cargada. Bien. Usted recién me mencionaba que a pesar de este receso invernal, ustedes estuvieron trabajando acá igual y aprovecharon para algunas refacciones también en la escuela. Así es, estuvimos en vacaciones trabajando tanto con el personal de servicio y la directora que hoy no se encuentra en la institución porque está con su natalicio. Pero bueno, estuvimos trabajando, instalando aires, haciendo arreglos de cañerías en los baños. Así que aprovechamos ese tiempo para poder trabajar para mejorar las instalaciones. A pesar de que estamos en una escuela donde estamos muy bien y así que bueno, eso, aprovechamos las vacaciones para seguir trabajando y mejorar para que los niños puedan estar en un ambiente lindo, armonioso y que les sea agradable. En esta mitad de año ya que pasó con este receso invernal, ¿cómo les fue a los chicos? ¿Cómo los vieron este año en cuanto a la calidad educativa, a la calidad de poder aprender ellos? Y bueno, estamos trabajando mucho con lo que es la lectura, sobre todo sí haciendo mucho hincapié en lo que es lengua y matemática sin dejar las otras áreas. Pero se está focalizando mucho en lo que es la lectura. Tuvimos este año el censo de fluidez lectora donde nos ha ido muy bien y tuvimos un buen porcentaje de nuestros alumnos de tercer grado que fueron los evaluados en esa ocasión. Y estamos trabajando muy bien porque tenemos un grupo de docentes muy comprometidos que se esfuerza y trabaja para mejorar la calidad de aprendizaje de los chicos. Se nota pero no es que por la tecnología. Nosotros inclusive tenemos clases de informática, un proyecto especial que ofrece la escuela donde se da clases de informática y de inglés, donde esa tecnología se pueda aplicar para que los alumnos puedan aprender de otra manera. Pero se pide un compromiso de los padres también. Por supuesto. Y eso es lo que tenemos muchísimo en esta comunidad. Nosotros tenemos un apoyo total de toda la familia, de los padres, de los alumnos. Así que estamos más que felices trabajando porque la familia nos apoya un montón. Mencionó el paro. ¿Hay algunos docentes de la escuela que se han adherido? Solo un 5%. Solo un 5%. Le agradezco mucho por su tiempo. Gracias a ustedes por venir y compartir este primer día de vuelta a clase. Y bueno, esperamos que ya con estas energías renovadas, seguir aprovechando oportunidades para seguir aprendiendo, creciendo y mejorando lo que todavía nos falta. Por último, perdón. ¿Los docentes pudieron renovar las energías realmente en este tiempo? Sí, sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Por ahí siempre es poco las vacaciones. Pero sí, seguro que sí. Son docentes muy comprometidos. Así que estoy segura que sí. Suscríbete al canal.